Van Joseph rompe el silencio tras el divorcio de Ricky Martin y afirma la familia está feliz, separados pero felices tras seis años de matrimonio. Aunque el cantante no ha querido dar detalles, medios especulan con que se enamoró de un actor de cine para adultos lo que habría provocado la separación. Así, a pesar del hermetismo, el ex de Ricky destaca que la ruptura se dio en armonía para seguir criando a sus hijos en paz.